Queridos amigos amantes del fútbol profesional colombiano vamos con la tabla de posiciones torneo 2 finalización el mejor del campeonato hasta el momento fortaleza primero con 10 unidades sorpresa totalmente con este equipo fortaleza segundo 11 caldas con 10 unidades tercero la equidad con 10 unidades cuarto atlético nacional con 9 unidades quinto américa con 7 unidades sexto millonarios con 7 unidades séptimo santa fe con 6 unidades octavo deporteo cali con 6 unidades donde cierra la puerta de los clasificados hasta el momento van arruñando la puerta a los 8 mejores noveno medellín con 6 unidades décimo junior con 5 unidades 11 deportivo pasto con 4 unidades y 12 deportivo pereira que están muy cerquita de llegar a estar entre los 8 mejores equipos importantes como fortaleza que son la sorpresa del campeonato primero con 10 unidades señores muy bien un atlético nacional que se ha rearmado muy bien con américa millonarios equipos de gran nómina que están metidos entre los 8 y ahí muy cerquita pasto junior y pereira que están en la jugada para entrar entre los 8 sigan con una próxima edición easy you later my friends a los 8 sigan con unidades